Gloria Sierra Me sorprendí mucho de ver la persona que lo agredió estar al lado de él. Pero además, en medio de este drama, ha hecho una grave denuncia sobre la agilidad para castigar al responsable de atacar con ácido a su hijo. El día de los hechos, las autoridades habían asegurado que el responsable tenía 16 anotaciones penales por delitos como homicidio y porte de armas. Esta persona fue capturada por la policía y al verificar sus antecedentes tiene 16 anotaciones. A pesar de esto, está libre. Y sea que entonces el señor puede salir, hoy se lo hizo a mi hijo, mañana se lo va a hacer a otra persona, a otra persona y a otra persona y va a ser igual. Esa mujer, madre de otros tres hijos, no considera correcto declarar como un tema de riñas lo sucedido con Mario, quien salía de su trabajo rumbo a su vivienda. Mario Sierra fue sometido el fin de semana a una cirugía en el hospital Simón Bolívar, donde le han manifestado a su familia que su recuperación será muy lenta. Gracias. 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 Gracias.